Vamos en baja, 4x4, remolcando la nave y vamos para... lentamente vamos para... ¡Te encontraste dinero! Hoy día tenemos que llegar allá arriba. La maniobra que estábamos haciendo en este momento era tratar de llegar con la máquina al punto más alto del cerro. La idea era completar el sendero de subida conectándolo desde arriba, para no tener que volver a pasar con la máquina por todo el sendero que ya estaba terminado abajo. Para hacer un proyecto como este, de buena manera, es clave tener buena comunicación con el dueño del terreno del lugar donde estás trabajando. Cuando hicimos el reconocimiento del cerro, nos hicimos una idea de lo que se podía crear, así que hicimos un hermoso bosquejo de la subida para que estuviéramos coordinados sobre los recorridos de las pistas. Tenemos que pasar de allá para acá. El punto donde habíamos quedado en el video anterior era acá, y la última vez que estuve trabajando en este bosque, casi doy vuelta a la mini por las raíces de un pino que me desplazaron la máquina completa cerro abajo. Así es que esta vez, por seguridad, opté por rellenar esta pasada sobre las raíces con tierra y jugar la maniobra de la manera más segura posible. Esto que estamos haciendo es iniciativa nuestra, nadie nos está pagando por hacerlo, y claramente volcar la máquina no estaba dentro del no presupuesto. Ni siquiera los suculentos 10.000 pesos que se había encontrado el Oscar en el camino nos podrían ayudar si es que algo así llegara para hacer. Hemos avanzado bastante, acá ya estamos en el pino, así que el cerro no está tan inclinado. No hay necesidad de volcar acá. Lo que era esto antes y lo que es ahora... Guau, acá no se podía caminar. Y así se va acabando otro día de construcción. Estuvo bueno, estuvo conversado, estuvo bacán. Tengo hambre que estamos esperando. Día siguiente tenemos un problema por la cresta, está todo mojado acá. No sé de dónde viene, acá hay algo meando. Por este lado está todo bien. ¿Qué hay acá? Venía sonando a correa. No, bueno, ¿de dónde viene? Por eso sonaba la correa, está mojada entera. Algo está bateando acá. Esta manguera está mala. Puede ser una manguera de una hueá muy piola, pero... Me puede reventar la camioneta. Por lo que veo, es... Es culant. Ay, esto es malo porque no vamos a poder mover la máquina mientras... Esta hueá esté detenida. Así es la vida. Así son las cosas. Ya que estamos acá a trabajar, después de la vuelta nos preocupamos de no fundirla de camino para la casa y la vamos a tener que revisar. Venimos de allá con esta lomita y ahí está la trepada. Estoy arriba del balde, haciendo reconocimiento y tengo pura maleza. Así es que voy a ir mirando el piso, sacando la pendiente. Vamos a ver cómo nos va. El día está bonito. No hace tanto calor como ayer. Ayer paliamos, fue una locura. Y despejamos. Hoy día tenemos que conectar. Por estar construyendo, he descuidado harto los videos. Estamos subiendo el primer video en harto rato que es de e-bike. Salimos con el Oscar andar en bici y probablemente ya lo han visto. Hace un calor brutal estos días. Pero vamos avanzando. Hay harta sombra y esto está bien bonito. El plan es esperar a que se caliente un rato y iré por donde vota. El riesgo de comprar usado es en a... Ya perdí la cuenta. No te lo puedo creer. Ahí está el troleo. Lo que aún estoy bastante seguro es que es por esa manguera. Acá, seco. Seco. Mojado. Por acá abajo no es. Acá todavía hay culante. Acá todavía hay culante. Esta manguera, acá está rota. Necesito esta manguera, pero por mientras. Me traje una pequeña ayuda y mucha fe. Ese palito que me traje no me va a servir de nada. Abajo. Esto es mucho más cómodo que la vez pasada man. No es una solución definitiva en ningún caso. Voy a ir monitoreando todo y espero que todo aguante. Esto está quedando brutal. Esta reparación va a quedar definitiva. Esto gira sin problema. Vamos a echarla a andar. Ya debería estar boteando. Tiene presión. No tengo petróleo para la máquina, así que tengo que ver cómo lo voy a hacer hoy día. Pero hoy día vamos a seguir trabajando. La fuga la identifiqué porque empezó a sonar un poquito la correa mientras iba subiendo el bike parker. Y ahí me di cuenta que había algo que estaba sonando raro y cuando abrió el capó vieron lo que vieron en el video. Aunque la camioneta explote la vamos a seguir dando porque ya vi el impacto que tienen estas cosas. Contribuyendo a toda la calidad de vida de las personas, salir a la naturaleza un rato, hacer deporte. Todo lo que implica subirse arriba de los pedales o lo que sea. Voy a revisar la camioneta rápidamente. Ojalá que no esté botando. ¿Dónde estáis? Ahí estáis. ¡Muy bien! Está seca. Pasajustoooooo. ¡Uy! ¡Lo erroso! ¡Ja, ja, ja! ¡No me creo! ¡Ah! Está hirviendo, pero está seco todo, güey. ¡Ja, ja! ¿Quién quiere una manguera nueva cuando puedes tener un nudo? ¡Mira la sombra! ¡Ah, no! Está bien. Este está mal. Este el otro día cortamos los cables, güey. Este va a ser cortocircuito. Lo agarró una rama y... El resto de historia. Pero no importa, porque tenemos luz. ¡Ve el solcito que está por allá! Hicimos caber la máquina en unos lugares. Acá tengo que ladear la máquina para no chocar con ese árbol. Y cruzarla. Y ver que no me esté comiendo la brumla del borde del sendero acá. Y mientras todo, no la tengo que ir enderezando. Y así lo chocamos con este de acá atrás. Y esquivamos este. Y todos estos arbolitos se salvaron. Gracias a los malabares. Gracias, está ahí al lado. ¡Suscríbete! 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 pero cállate, ahí está el sendero y esto es todo lo que hemos avanzado para atrás lo que ahora vamos bañando con todo estoy gozándome este momento que ya no queda nada aquí está el señor un saludo ese día al fin terminamos el sendero de subida ya con eso hecho el parque tenía motor por decirlo de alguna manera y ahora solo nos faltaba una rica bajada así es que solamente queda disfrutar el atardecer y darnos un tiempo para juntar ganas y volver al parque está hermoso bendecido este sunset vamos a tener que ver cada vez que lleguemos arriba del circuito gracias Dios gracias a quien más le puedo agradecer no sé está demasiado lindo mucho gracias hemos tenido comienzos mejores pero este comienzo no es malo ah 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 2 hasta aquí llegamos al punto de partida la camioneta llegó arriba en buenas condiciones no no está filtrando nada eso no significa que no vaya a reparar esto lo tengo que hacer pero me ha faltado tiempo no sé en qué momento me ha faltado tiempo ya con la subida hecha nos tocaba la bajada que iba a ser la parte más entretenida así es que hicimos otro hermoso bosquejo se lo presentamos al dueño nos dio el visto bueno y nos pusimos a trabajar entonces van a llegar de ahí y aquí partimos para abajo no se ve muy prometedor pero después de acá va a haber un sendero ah 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 y ahí está la salida y la entrada que no se veía por meteora en la tarde senderito para abajo tratando de esquivar árboles como locos esto es todo maleza, arrabiancito este es todo fríamente calculado cacha como que va para allá arriba vamos para allá terminando el día ya estuvo muy bueno está un poquito tapado muy bien un poquito tapado eso iba a ser mi bajada rutinaria pero en realidad arreglé algunas partes así es que me demoré un poquito más de la cuenta hicimos tres veces esta cosa porque venimos con mucha velocidad allá arriba trabajamos todo el día estuvo duro, no estuvo fácil pero estuvo bueno hoy día va livianita sin... con carro pero sin máquina vamos a bajar un poco esto porque no veo dónde está la punta y tenemos que ir enrielándonos para meternos dentro del bosquecito chitas que está lindo y así vamos armando un senderito tratando de cuidar los arbolitos lo más posible para los niños, niñas, jóvenes, no tan jóvenes todo el que quiera venir a recrearse a estar con la naturaleza, a conectar con los arbolitos atrás tenía que sacar ya están muertos de todo estos se ven livianos pero a veces para tomarlos a pulso son mucho más pesados de lo que parece me voy a echar al celular Para allá vamos y de acá arriba venimos. Y después vamos avanzando con el comentario que se me muestra la calda. Gracias por ver el video. Por hoy voy sin la camioneta, pero con un poco de peso. Estamos perfectos. Esa sierra bien lejos. Por aquí estamos. Allá vamos. 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 A despertar, a despertar. A despertar. La de atrás funciona todavía. Esta de adelante también. La de allá le cortamos. Traje para arreglarlo pero yo creo que con un foco soy feliz. Sí. Eso fue cuando hicimos la ruta de subida y este. Díganme ustedes qué tan buena está. Estas conexiones están Están terribles Este sinceramente lo cortaría Porque este foco no ayuda en nada Y no me gusta lo que está haciendo acá Listo Y vamos a aprovechar de Cortar estas cuestiones que no las había cortado nunca Y para la casa Esta Esa rama está justo acá atrás de la cabina Estamos aquí justito A ras todo el rato Ese es el techo de la máquina Y acá estamos metidos debajo del árbol Está empezando a salir un poquito de luz Ha estado bueno Estoy en un peralte acá Y está empezando a aclarar Al fin He despejado un montón Y Yo a perdí la noción del tiempo y día Ha estado de loco Y aquí tengo Un peralte armado Hacia la derecha que todavía no está listo Pero va para allá Y después se mete a la izquierda Frente a ese de ahí atrás Pasé por debajo de este Y después pasé por debajo del de allá Vamos terminando el día 400.000 Hoy día es ese día que Estamos sin máquina Así es que Para relajar traje ese rastrillo indigno Y vamos a darle un poquito de forma Y entra Entra yo por afuera ¡Vamos! 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 Es el día Cuando estuvo Está corriendo mucho viento ¡Vamos! ¡Vamos! Ya levanté La bandereta Y ya está gigante Y estoy tapando Todo el circuito para abajo Para aquí Lo que quede rastrillado Después se moje con la lluvia Se le dé tiempo para secar porque está recién construido y después se puede andar tranquilamente creo que el mensaje va quedando claro por favor no anden estamos trabajando por este hay mucha gente que se ha tirado sin respetar unas varillas que pusimos y se ha erosionado un montón así es que hoy día en la tarde llueve va a llover como tres días esto se cayó entero está toda la tierra abajo y es que lo están andando sin sin cachar que hay que cuidarlo porque está recién construido mira como dejaron acá esto lo hizo un amigo ayer estaba mucho más alto y eso significa que se están pasando por arriba está aplanado completo así es que no sé como les vamos a dejar en claro que si queremos tener circuito rico tenemos que cuidarlo ya con la subida nos pasó que la anduvieron un montón donde no se había rastrillado y quedó como motocross algunas partes siendo que la subida lo mejor es que sea lo más eficiente posible no hay un comunicado oficial de lo que pasa acá en el parque porque todavía no tenemos redes ni nada creo a lo más la cuenta de instagram del oscar y la mía y vamos a tratar de dejar esto rastrillado y vamos a ir tapando con ramas para abajo para que sea realmente tedioso tirarse y realmente quien quiera andar a pesar de que se le está pidiendo por favor que no se le haga bien difícil porque para que andamos con hueá es bien pesado que se pasen las varillas se la pone la gente los senderos no aparecen los senderos los construye alguien y si alguien te está pidiendo porfa que aún no lo andes es bacán respetarlo hemos estado rastrillando toda la tarde aún no llueve pero se viene cacha esa salida el taca del oscar pero al té cacha tío conexión de vuelta y vuelta hoy están en el instagram ustedes dos estamos viendo lo que nos acontece una cosa menos que romper empezamos de nuevo muchas veces me impresiona que la máquina voy a pasar por este lugar y Raúl anda tirando roca drenaje ay ya me pusiste felix creo que esta es oficialmente la más pitilla que he hecho estoy arrestada afuando con doble bandeja de huevo voy saliendo al bike park pero cacha t la luna y va a amanecer en un rato por allá no se si son medio antibarros pero cacha lo tapado que está acá cacha lo tapado que estoy yo cacha lo tapado que estoy yo todo va a caer esta es la parte que abrimos de la pista de bajada y... no he respetado mucho el cartelito han pasado varios días desde que grabamos la última vez estábamos arriba del bosque ahora estamos casi abajo y acá creo que pronto me voy a tomar con roca así que va a estar difícil tengo que pasar arriba de este y no quiero pasar muy cerca así que me tengo que ir para arriba hay piedra pero no es la piedra con firmeza una, dos y paso esta esta yo creo que si lo dejo así igual los cabrón le van a pegar una podadita para que no quede tan tan encima pero yo puedo trabajar con la wea así si los chicos la dejan mejor todavía va mi criterio y después va el criterio de ellos por la seguridad y acá está la piedra no hay tierra no hay tierra tengo que subir de aquí a allá si tengo que hacer dos movimientos de apoyarme contraer el brazo y apoyarme de nuevo necesito no caerme para abajo y eso lo único que me lo da es la paleta del bulldozer montando para abajo el aguijón primero para emparechar toda esta zona y después voy a subir en retroceso como que si puedo moldearle un pelito no lo voy a dejar tan tan rookie bueno acá me va a estar dando vueltas para el lado no lo voy a hacer Voy directo a la rama. 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 En ese punto ya teníamos toda la ruta de bajada lista hasta la roca. Y ya que no podíamos atravesarla, la última parte del circuito la tuvimos que hacer de abajo para arriba. Antes de que eso pasara, el dueño nos dijo que quería hacer limpieza de la parte baja. Así es que fuimos a mirar qué es lo que estaba pasando para resguardar algunos arbolitos. Este de acá tiene que no... ¡Corre, corre, corre! Estas limpiezas se hacen incluso por incendios. Todo esto es pica pica y murra. Si no los limpiáis se puede propagar un incendio y se pueden quemar los árboles. Esta parte de acá es puro pino, pero acá hay unas quebrates de nativo hermosas. ¡Impresionante! ¡Cómo empuja esa máquina, güey! ¡Guau! Ahí está el sendero de subida. Va a hacer un trabajo de precisión para abrirlo con esa tremenda máquina. ¡What! Y va atrás. Y eso es todo. ¿Qué le está pasando en el bulldozer? Vamos, 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 a caché. ¡Agua! No, banqueras, esta se rompió. ¡Ah! Así que fuimos, güey. Vine a dar una vuelta en bici, caché lo ocupada que está esta ruta. Está lleno de huellas, güey. Y la subida también va por acá. Se da la vuelta a todo el cerro. Y aparece acá, atrás, a donde viene el Raúl Destruido. Y allá atrás, no sé si lo pueden ver. Caché, güey, está todo, güey. Y la máquina, la máquina está igual. Bajándome el carro casi me mata, está todo ojelado. Directo a la nube. Ya había llegado el momento de terminar todo lo que habíamos empezado. Así es que teníamos que llegar hasta la roca. Y buscar alguna manera de solucionar la pasada en ese lugar. Acá tenemos una pendiente muy, muy justa. Y estoy metiendo la máquina en la mitad del circuito. Este es el sendero de suya. Vamos a pasar por allá abajo. Hay un árbol hermoso ahí. Vamos a pasar justo por entre medio. Ya. Vamos a pasar. ¿Funciona? Todavía funciona, cachate que lindos los colores aquí estábamos parados, acá está el montículo de tierra, y ahí está la roca, le estamos haciendo el sendero al lado, la máquina está por ahí atrás, estamos a punto a conectar vamos a ver el constructor voy a adelantar un poco la punta de la maquinita, o sea la goruga, voy a tirar hacia acá con el brazo ese de ahí, y mientras voy a avanzar con este pie hacia adelante, veamos si me sale esto, en el gran angular se ve todo bueno, es bacán y para acá, y así, no dejamos tanto destrozo debajo de nosotros, algo pero no tanto de que ya ha doblado acá como cuatro veces, ayer, hoy día, mañana estamos acarreando, estamos acarreando unos palitos oye, bueno, está quedando filete la tarima, que íbamos a hacer aquí con estructura metálica, sí, porque le habíamos pensado unas soluciones un poquito desquiciadas la madre naturaleza proveedera tecnología ancestral ¿cómo se llama esta tecnología? Sankateca, es para que no se caiga la tierra esta va a aguantar mucho va a aguantar más que esa tarima fea que íbamos a poner aquí va a aguantar más que la estructura de metal tipo de pasarela San Cristóbal claro no es posible, bol si, eso vale 70 mil millones ahí sí ahora con eso ya no se va a ir la tierra fina acá por la máquina caché el día como está habíamos avanzado dos metros no, y primera vez que dejaba bonito ¿así? rostrigado? bueno, hemos estado flojos para cherpear como diría alguien por ahí no le metió mucho cherpeo para ganar un poco de avance acá hay una transición, peralte está súper alta ahí ya está la piedra igual veo la huella acá, weón a la hora de que se compacte, ahí te va a tirar a la chucha esto no enorgullece a nadie llévense a su basura, por favor por dios estoy empapado vamos a arreglar los trenajes del bike park caché de cómo corre el agüita de aquí vamos con el caiga, boludo mi celular está empezando a funcionar mal, yo creo que el agua, esta huella no es resistente al agua pero mi pala sí como esto pastelones de crea ya, ahí hay un agua y para allá para allá pasa jugar con tierra, weón, no es más mejor ando niño y hacía pelotas de barro tengo el recuerdo de eso, no tengo el recuerdo de las clases, weón estoy de acá al lado, les puedo mostrar, ojalá que me quisele tan molesté al que esté pasando está en la mitad del sendero caché de los copihuitos este bosque, este bosque es hermoso es demasiado lindo, es un túnel pero sí, oh que hay locos los atardeceres y amaneceres acá son brutales pero con este clima acá está corriendo harto viento igual me tengo que ir para la casa ya, chao drenando el bike park la técnica de la bota rota ¿qué es este segmento? ¿cómo está? su cascada su cascadita la de Iti la escena buena ¿ese es el drenaje del Raúl? ¿ese? sí, pero me dijo que no no lo comprendimos ¿qué estoy haciendo, Iti? ¡Noooo! ¡Ojojo! ¡Jajaja! ¡Ay, muy difícil! ¡Ay, muy difícil! ¡Ay, muy difícil! ¡Ay, muy difícil! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ya estábamos llegando al final de las pistas y tenía la curiosidad de si mi camioneta podía hacer esa subida con 4x2 es pesada la maquinita, es muy liviana la camioneta atrás y creo que no tengo en un barrio ¡ay, muy difícil! ¡Cachense! este de aquí y este de acá en la base están llenos de murras voy a tratar de despejarlo lo más posible porque esto acá es pura maleza esos pica pica esta rama seca aquí quedó este despejado acá al lado y ¡cachense cómo quedó ese! se ve hermoso ahí atrás hay otro que también lo dejé despejadito y a la derecha creo que estoy despejando otro una tío para que se vea bonito ¡Cachate cómo quedan! Ese día vi al Oscar tan entretenido con su motosierra que se la pedí pero por no revisar la tensión de la cadena me eché la espada 3 segundos me duró ¿Podrías darme alguna técnica de cherpeo Oscar? ¿Cómo se hace? donde ya tenéis tierra acumulada no bajarla porque al final la vas a tener que llevar para arriba igual exacto entonces tratar de subir la tierra y tampoco ocupar tanta energía sino que ver dónde están los hoyos las imperfecciones y taparlas entonces no sé aquí tenemos un hoyo y aquí tenemos un montón le sacamos un poquito al montón y rellenamos el hoyo y rellenamos el hoyo y tratamos de ir sacando lo más duro las piedrecitas y esas cosas y eso que no nos sirve lo tiramos para afuera y así va avanzando el senderito y así va avanzando de poquitito a poquitito metro a metro impresionante metrito a metrito con la máquina con el rastrillo y metritos a metro son varios metros por favor y el razón el razón también lo rompí se soltó se soltó solo quiero que se va a soltar de nuevo si no lo ponemos un clay lo podemos perder ja estamos ya en el proceso de rastrillado y hay una curva acá que la quería sacar como un bump pero cuando la compacté con la máquina quedó sin ni un sentido esta cosa no tiene forma de nada así es que saliendo de la semi curva vaya a venir rápido acá ya pueda bombear o saltar a la siguiente loma que está acá y de ahí vienen dos más esta es una cuadruple esta va a ser tu tribo le va cambiando un poquito la pinta ahora ahora tiene más sentido cachate como va quedando ni ese ni ese este segmento también lo arreglamos un poquito ahí se afirmó al fin se afirmó hay que una pasadita y así va que anda luego de varios meses construyendo al fin habíamos subido y bajado el cerro de vuelta fue un tremendo esfuerzo hubieron frustraciones hubieron alegrías y hubieron un montón de experiencias que son las que realmente enseñan y te hacen crecer como persona quiero aprovechar este momento para mandarle un saludo enorme a todos los que nos ayudaron directa o indirectamente para lograr terminar estas dos pistas de aquí en adelante solo el tiempo dirá si el esfuerzo dedicado a crear senderos para actividad del aire libre rinde o no sus frutos en contribuir a transformarnos en mejores personas cada día desde conocer un bosque haciendo deporte hasta conectar con buenos amigos y unir a la comunidad les mando un abrazo enorme y nos vemos en el cerro ¿Qué opinas Óscar Huerta de la situación? yo que le he hecho está bonito hasta la dirección y nos vemos